Buenos días a todos. Bienvenidos a Charlas de Economía. El día de hoy estamos con Gustavo Abogadolco García. Gustavo es economista de la Universidad del Valle y es doctor en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor asociado de la Universidad AFIT y trabaja temas en temas de economía laboral y economía aplicada regional y urbana. Y bueno, también asociado al Grupo RISE, que también han estado por acá presenta acompañándonos. Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Juan Tomás, muchas gracias a Juan Tomás y a la Universidad ICESI por el espacio para presentar este documento, que es un documento que venimos trabajando con unos coautores de ahí mismo en la Universidad AFIT. Y pues después de un año de trabajo, pues comienza esta ronda de presentarlo en diferentes espacios. Y pues el seminario de la Universidad ICESI nos pareció muy adecuado para presentar estos temas, que combina algunos aspectos que tienen relacionados con la economía de la educación, algunas cosas de analítica de datos espaciales y en particular, pues los efectos de los subsidios de transporte. Este trabajo es conjunto con Andrés Ramírez Hassan, que es profesor también del Departamento de Economía de la Universidad AFIT. Y tenemos a Estefania Sarabia, Juan Fernando Duque y Daniel Londoño, que son investigadores asociados a AFIT también. Y Estefania, pues tiene una doble asociación con el Harvard Business School. Entonces, la idea es que cualquier comentario que tengan, son súper bienvenidos. Cualquier pregunta o comentario durante la charla, pues me interrumpen. Aquí como voy a estar compartiendo pantalla, pues no logro ver. Yo te aviso. Juan Tomás me avisa inmediatamente, ¿vale? Entonces, como les comentaba, este es un trabajo de analizar si en efecto una reducción en los costos de asistencia a los colegios, en particular vamos a centrar en colegios públicos de Medellín, pues tiene algún efecto sobre la decisión de la elección de colegio. Y en particular, si esa reducción de los costos en atender estos colegios pues genera un impacto positivo sobre la calidad de los colegios que finalmente se enganchan los estudiantes, ¿vale? Entonces, un poco el resumen, pues, del documento, por si alguno tiene que salirse rápido. Lo que intentamos aquí es mostrar nueva evidencia sobre los efectos que tiene un subsidio en transporte. En este caso, no es un subsidio total, sino es un subsidio parcial y cómo esto afecta las decisiones que tienen los estudiantes y las familias en particular en la elección de colegio. Y en particular, si recibir esos subsidios, pues, tiene un efecto positivo o qué implicaciones tiene en asistir a cuál es la calidad de colegio que finalmente asiste a los individuos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, nosotros construimos una base de datos bastante rica. Es un panel de datos del universo de colegios públicos de Medellín que la ventaja que tiene esta información, y luego, pues, entro más en detalle sobre aspectos técnicos, es que tiene la localización tanto de los individuos, de los estudiantes como de los colegios. Entonces, ahí podemos ver si entre alguna de las cosas que analizamos es los factores asociados a la segregación escolar que tienen los estudiantes y efectivamente los estudiantes que viven en barrios de menores ingresos, pues, ¿hacia dónde se están desplazando? Y si esos colegios a los cuales se están asistiendo se encuentran por ferios de la periferia de su ambiente del barrio y cuál es la calidad de esto. Y para hacer esto también, entonces, se hacen estimaciones de modelos lineales y no lineales. Aquí, pues, controlamos por varios efectos asociados a efectos individuales, efectos escolares y efectos fijos asociados al tiempo. Y como es de esperar, como estamos analizando los efectos de los subsidios de transporte, una reducción en esos costos de atender a los colegios, pues, asumimos y es creíble, pues, y la literatura se lo ha mostrado que esa variable, pues, es endógena porque hay una autoselección de los estudiantes en esos colegios. Entonces, aquí lo que hacemos, estos modelos lineales y no lineales, es hacer una corrección a través de variables instrumentales para tratar de determinar el efecto causal. Y en términos del instrumento, pues, que utilizamos, vamos un poquito más allá de lo que hace la literatura y tratamos, dado la información que tenemos, construir unos instrumentos nuevos asociados a las distancias, a las estaciones de bus y de metro. En el caso, pues, de Medellín, la asistencia de metro nos permite hacer esto. Las distancias que se toman los estudiantes de los desplazamientos a estas estaciones y luego utilizamos eso como la variación exuas que nos permiten determinar este efecto causal de los subsidios de transporte sobre la elección del colegio. A grandes rasgos, pues, que encontramos que efectivamente la reducción de estos costos de traslado afecta positivamente la elección de los colegios y en particular, pues, lo que encontramos es que hay un efecto positivo sobre la calidad de colegio. Es decir, que lo que está generando esta política de reducción de costos de traslado a los colegios, esta política, pues, que nace a partir de la Secretaría de Educación de Medellín, en asocio, pues, con varias, con el metro de Medellín y con otras empresas de buses privadas, pues, se genera un efecto positivo en el sentido de que efectivamente los subsidios de transporte amplían el espectro de colegios a los cuales asisten los estudiantes y, por el otro lado, estos colegios a los que asisten, pues, son de mejor calidad, ¿vale? que son de mejor calidad. Entonces, en particular lo que encontramos, y hay una heterogeneidad cuando analizamos un subsidio, porque los datos y dado el esquema y la política de incentivos de estos subsidios de transporte hace diferencia por bus y metro, pues, encontramos que en el caso del bus genera un mayor efecto, es decir, que aquellos estudiantes que acceden a un subsidio de transporte de bus, pues, incrementan un 38% la calidad de los, o sea, es el 38% más probable que asista a colegios de mejor calidad. En el caso de metros, pues, es 18% mayor probabilidad que asista a colegios de muy buena calidad. Entonces, esos son como los resultados en general que encontramos en este documento. Gustavo, preguntan por el chat si hay alguna diferencia en estudiantes por estratos y si es posible que el efecto sea mayor para los estratos bajos o no. Pues, este subsidio, y lo vamos a ver ahora, cuál es la focalización de la población de estudiantes, y recordemos que estamos analizando colegios públicos. Obviamente, este es un subsidio bastante amplio que no solo incluye primaria, secundaria, sino también universidad. Nosotros nos centramos en primaria y secundaria y uno de los requisitos que deben cumplir los estudiantes y las familias es que tienen que ser de SISBEN 1 y 2. Es decir, que son familias de ingresos bastante bajos o están en estrato 1, 2 y 3 si no está afiliado al SISBEN. Entonces, es otro aporte en términos de evidencia empírica que este documento encontramos, pues, y es que la reducción en los costos de traslado de estudiantes de bajos recursos, en este caso porque está focalizado sobre ese tipo de estudiantes, pues, genera un efecto importante y positivo. Entonces, esa parte de los estudiantes con otros ingresos, pues, no lo podemos observar aquí. Una pregunta, pues, sí, ya es mía. Con respecto al resultado de los buses contra el resultado de metro, esto se enfocaría más a que los buses logran tener una mayor accesibilidad hacia lugares más recónditos, mientras que los lugares de pronto de metro, pues, no... O sea, yo lo pienso como, por ejemplo, en Bogotá o en Cali, que el mío y el Transmilenio van por las vías principales y de cierta forma la cercanía a las vías principales garantiza un mayor nivel económico de esas viviendas con respecto a las más alejadas. Sí, lo que hemos encontrado con los datos es que efectivamente, o sea, a pesar de que la política del metro de Medellín se ha focalizado en hacer intervención en infraestructura física asociado a la parte más marginal, sobre todo los metrocables, estos que van a las montañas de la ciudad, sí hay una parte importante de la ciudad en la cual el metro, la incidencia del metro es muy baja. Entonces, efectivamente, lo que estás diciendo, lo que nosotros asumimos es que la incidencia del uso del subsidio asociado a bus, pues, tiene un mayor efecto, a pesar de que, vamos a ver ahora, que las distancias que llevan el metro son mucho más largas que las que recorre el bus, pues, por construcción. Aquí en Medellín, en muchas ciudades, en países de vías de desarrollo, todas las rutas de buses pasan por el centro, pero, a pesar de que las distancias que recorren los estudiantes hacia los colegios son más grandes del metro, si hay una parte de la ciudad que el metro, la incidencia es muy baja y, por lo tanto, este efecto, mayor efecto, asociado al subsidio de transporte de bus, pues, se debe a que la incidencia de los recorridos del bus, pues, tenga para atraer más niños y más estudiantes a los colegios, pues, que se encuentran, sobre todo en el centro de la ciudad, que hay muy buenos colegios allí y, por lo tanto, creemos que una aplicación de esta diferencia de efectos entre metro y bus, pues, se debe a esto, ¿no? Sí, efectivamente. Y otra cosa, y es, bueno, preguntando ya un poco, yo creo que me estoy adelantando, y es, ¿cómo lidian con los transbordos? Con los transbordos, pues, o sea, del lado del metro, afortunadamente, pues, el metro es integrado, ¿sí? Entonces, igual el, luego lo voy a explicar bien, pero como es integrado, entonces, si el niño se sube y se baja dentro de la misma línea del metro y hace transbordos, pues, no, o sea, paga un solo tiquete y el subsidio, que es del 50% sobre ese tiquete, pues, va a ser, va a ser, se hace efectivo el 50%. Cuando hay un transbordo de bus a metro, ahí sí, el subsidio no actúa, ¿sí? O sea, el subsidio probablemente se le aplica el 50%, pero, lo que estamos encontrando también es que eso puede ser un factor de disuasión al acceder a estos subsidios, es decir, a pesar de que la Secretaría de Educación y el metro de Medellín están ofreciendo una oferta importante de subsidios, estamos encontrando que el porcentaje de uso de los subsidios es relativamente bajo, entonces, aparentemente, no hay un buen match entre las necesidades de los estudiantes porque se encuentran, pues, en barrios relativamente aislados del sistema metro, del sistema bus, y, por otro lado, al bus cobrar una tarifa un poco más, entonces, pues, está generando un efecto disuasorio en este caso, pero, pero sí, lo tenemos en cuenta, o sea, el sistema metro, sí, los transbordos no se tienen en cuenta, pero cuando es bus, de bus al sistema metro, sí, sí hay un sobrecosto ahí que pensamos, pues, que esto está generando que muchos estudiantes no tomen los subsidios en este caso, ¿no? Listo, entonces, bueno, la estructura de la presentación es relativamente estándar, voy a hablar primero un poco de la motivación del estudio, la contribución y en términos de contribución a qué parte de la literatura este documento pretende aportar, vamos a hablar un poquito del contexto de Medellín, supongo que aquí más o menos conoce Medellín, pero voy a presentar y en particular me voy a centrar un poco en el programa de subsidios de transporte de Medellín, luego entro a los datos, alguna evidencia descriptiva, el modelo económico que utilizamos resultados y finalmente bueno, algunas conclusiones. Entonces, en términos de la literatura que ha abordado esto y más una literatura más asociada a un nivel más macro, sabemos que la calidad de la educación pues es un factor clave en el crecimiento y desarrollo de los países. Ya a nivel un poco más micro, la literatura también, hay una literatura bastante grande que muestra que no solo las habilidades innatas de los individuos pues llevan a que los logros educativos pues se generen, sino que también hay un factor muy importante que es la calidad de los colegios al cual existen los estudiantes pues generan efectos positivos en los resultados de largo plazo. Es decir, estudiantes que se vinculan a colegios de mejor calidad pues cuando salen a la universidad o al mercado laboral posiblemente por las redes que tienen pues los resultados de largo plazo en su vida pues van a ser bastante positivos. ¿Vale? En este sentido las políticas que se han focalizado en estudiar la elección de los colegios se han centrado en preguntarse si efectivamente garantizar que los estudiantes puedan acceder a las escuelas de mejor calidad pues todos los esfuerzos se han centrado en eso. Es decir, efectivamente se han diseñado mecanismos para que cada vez más estudiantes de bajos recursos pues entren a mejores a mejores colegios para que los resultados en términos de largo plazo pues sean positivos. Entonces la política de elección de escuelas han sido objeto de extensas investigaciones tanto en países desarrollados como en desarrollos. Y aquí la pregunta típica que surge es si efectivamente ampliar el conjunto de opciones a través de una reducción de los costos de atender estos colegios de mejor calidad pues efectivamente pueden alentar a que los estudiantes con este tipo de políticas de reducción de estos costos pues pueden alentar a los estudiantes y a las familias en particular a llegar a mejores colegios a engancharse a estos mejores colegios. En esta literatura también ha señalado que un factor importante que explica la elección de los colegios de buena calidad es la distancia de la casa al colegio. Entonces aquí tenemos este paper de Chomacero y Coautores en el cual muestran evidencia para Chile en cual los padres consideran cuando están haciendo elecciones de colegios consideran la calidad y la localización de los colegios. También Dustan y en Go también muestran para México en particular que las barreras al acceso al colegio varían por grupos socioeconómicos. Entonces la evidencia parece mostrar que el nivel socioeconómico de las residencias se correlaciona significativamente pues con la calidad de los colegios y aquí viene un tema relativamente importante que es lo de la segregación escolar. Es decir sí y muchas de las políticas y las investigaciones se han concentrado como en esto ver si efectivamente las familias con limitaciones en el acceso y que se encuentran en barrios de menor niveles de ingresos efectivamente a qué tipo de colegios están accediendo. Entonces este tipo de segregación existe segregación escolar cuando los estudiantes ya sea por la distancia o por costos muy altos de desplazamiento pues no pueden lograr llegar a colegios de mejor calidad sino que se ubican en colegios más bien en el espectro de sus barrios. Entonces a pesar de que existe una bastante literatura sobre la elección de colegio y sobre lo que tiene que ver con la segregación escolar pues existe un poco revisando la literatura lo que vemos es que falta un poco de evidencia si efectivamente los impactos en la reducción de los costos de atender los colegios pues genera efectos positivos sobre la calidad en los cuales los niños finalmente y las familias finalmente vinculan a sus estudiantes. Entonces el objetivo de este paper de esta investigación básicamente es mostrar nueva evidencia sobre los efectos de transporte escolar concentrándonos en cuál es el efecto en estudiantes de bajos ingresos y de bajos recursos sobre si esta reducción en los costos de transporte y de acceder a los colegios pues genera que si eso afecta finalmente la decisión la decisión de las familias y si la decisión va encaminada a llegar a mejores colegios. Para esto pues como les comentaba utilizamos datos administrativos del universo de estudiantes de Medellín en un periodo entre 2016 y 2019 tenemos una base de datos mensual en este periodo entre febrero del 2016 y junio del 2019 esa fue la disponibilidad de información que nosotros tenemos y a partir de esta información pues identificamos el efecto causal de una reducción parcial en los costos de transporte sobre la elección de colegios de mejor calidad y en términos metodológicos pues dado que potencialmente nos enfrentamos a un problema de endogeneidad asociado que los subsidios la elección de los subsidios pues los niños se pueden autoseleccionar la familia se pueden autoseleccionar en cada uno de los subsidios pues pensamos que hay un problema de endogeneidad luego lo corroboramos y por eso recurrimos a construir variables instrumentales y utilizar una estimación por variables instrumentales entonces en términos de literatura este documento esta investigación pues pretende aportar y se basa pues en dos en dos 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 literaturas bastante amplias uno son los determinantes de la elección de los colegios aquí pues en general lo que se ha encontrado es que efectivamente los estudiantes valoran la proximidad a las al transporte como un determinante a las líneas de transporte como un determinante importante de la elección del colegio entonces aquí tenemos evidencia para países para Estados Unidos y para Chile y en esta literatura este trabajo pretende contribuir a mostrar evidencia en el caso explícito de la elección de colegio en el contexto de un país en vía de desarrollo en este caso Colombia aquí es muy importante analizar esto pues en países en vía de desarrollo porque como sabemos pues existe una alta proporción de familias pobres que tienden a estar altamente segregados o sea los niveles de segregación sucioespacial y que afectan también la segregación escolar pues son bastante importantes en estos países en particularmente pues a nivel a nivel interurbano y por otro lado nosotros mostramos que efectivamente la reducción en los costos de la reducción en los costos de atender a los colegios es un determinante importante en la elección de colegios de estudiantes de baja calidad en el caso pues para este caso particular de Medellín ¿vale? y estos subsidios y vamos a ver que nosotros nos enfrentamos no son subsidios completos como mucho la literatura ha mostrado que el transporte es gratis sino que aquí hay un descuento solo del 50% son subsidios parciales pues genera que el conjunto aunque sea pues una reducción parcial el conjunto de oportunidades de asistencia escolar y la calidad de esos colegios pues tiene un efecto positivo importante la otra literatura en la que pretendemos aportar es en los efectos de los subsidios de transporte aquí la literatura es mucho más reducida existen pocos estudios y bueno para nuestro conocimiento un paper muy similar al de nosotros es de Masi para Inglaterra en el cual analiza una reforma una reforma que se hizo al sistema educativo en Inglaterra en el 2007 2008 el cual proveía pues transporte gratis para estudiantes de bajo recurso entonces lo que encuentra el autor es básicamente que efectivamente la disminución en los coches de transporte pues implica que los estudiantes atiendan a colegios más lejos pero encuentra un resultado un poco contraintuitivo en el sentido de que esta reducción en los coches de transporte escolar lo que genera es un efecto negativo sobre la calidad de los colegios a los cuales los estudiantes acceden entonces lo que plantea Masi aquí es que el efecto negativo contrario se debe a que los estudiantes están dispuestos a intercambiar calidad por ahorrar los coches de transporte y básicamente este mecanismo se refuerza porque hay una sobredemanda sobre colegios de alta calidad es decir hay unos cupos asignados a los colegios y por lo tanto todos los estudiantes que quisieran ubicarse en esos colegios pues no lo logran entonces finalmente el subsidio lo que está generando es que los estudiantes no están yendo a mejores colegios entonces esa es un poco la evidencia en este tema que nosotros encontramos y la idea y es la principal contribución que pretendemos hacer nosotros y es mostrar primero nueva evidencia en el contexto de un país en vida de desarrollo sobre los efectos de los subsidios sobre la calidad de colegio y también mostrar cómo una disminución parcial de estos subsidios para estudiantes de bajos ingresos pues incrementa la probabilidad de que esos estudiantes finalmente se vinculen entonces aquí es la principal contribución en el sentido de que hay poca evidencia sobre esto y la evidencia que hay pues como vemos es un poco contrario a lo que uno esperaría y también analizar este contexto en el cual hay una alta segregación espacial una alta segregación a nivel de los individuos que no pueden acceder a las mejores oportunidades entonces este documento pretende hacer aquí un aporte disculpe una pregunta gracias a mí me quedó tenía como esa duda aquí aquí anotada pero cuando lo mencionaste quiero que de pronto discutas un poquito acerca de lo de los cupos porque tengo por entendido que los colegios públicos pues de mayor calidad pues primero que todo también esa otra pregunta que tenía un efecto hay tamaño cierto son los más grandes pero a la vez son los más restringidos a la hora de conseguir un cupo entonces quisiera saber cómo entra en tu investigación ese comportamiento gracias listo entonces si me das un poquito de espera cuando entremos a los datos te muestro un poco cómo funciona lo de los cupos y efectivamente y más si ya lo plantean o sea los colegios de mejor calidad muchas familias se desbordan y de hecho hacen pues fila por los cupos y hay limitación de los cupos la idea es que la Secretaría de Educación de Medellín pues abre un poco el espectro de esto de los cupos hay colegios bastante grandes está el INEM que de hecho queda al lado de la Universidad AFIT que es uno de los colegios más grandes y tiene una capacidad entre 3.000 4.000 4.000 estudiantes vamos a ver vamos ahorita en los datos que muchos de los estudiantes que vienen en el norte de la ciudad y utilizando el metro el sistema metro llegan a esos llegan a esos llegan a esos colegios es decir que lo que está generando lo que está generando esto es que efectivamente estos estos estudiantes de que se ubican en barrios más limitados son efectivamente los que están llegando a sus mejores colegios y en Medellín varios colegios en particular pues el INEM que queda en el poblado que es uno de las comunas y barrios con mayores ingresos en Medellín pues la mayoría de estudiantes hacen desplazamientos bastante amplios por el sistema metro y son obviamente de bajos ingresos entonces ahora cuando miremos los datos pues intento responder esa pregunta asociado pues a la limitación de los grupos asociados a los colegios buenos entonces aquí voy a pasar en esa postura relativamente rápido el estudio área es básicamente Medellín aquí simplemente quiero que se concentren en las dos en los dos mapitas que tenemos aquí en el sentido de que donde se concentra la mayor densidad poblacional miren que Medellín la concentración de la población se encuentra en la periferia de la ciudad ¿cierto? hay una alta concentración y esa alta concentración pues se encuentran en barrios de en términos de estratos socioeconómicos bastante bajos aquí también en estos mapas está pintado la línea del sistema metro entonces como ustedes saben pues la mayoría del sistema metro es bastante completo fue inaugurado en el 95 y hoy día pues muy alrededor de 1.5 millones de personas el metro está conformado pues por dos líneas de metro del tren pues este elevado que es la línea A que va de sur a norte y esta línea B que va hacia el occidente de la ciudad además de ese sistema de tren elevado pues hay cinco líneas de cable aéreo y un tranvía un tranvía que es en esta parte que va a la parte más montañosa al lado oriente de la ciudad y por otro lado pues tienen todas estas líneas de cable aquí están pintados los que hay al momento pero recientemente se inauguró una en esta zona de acá en la cual en la línea P de metro cable y como les decía un poco el objetivo del metro de Medellín es llegar a estas zonas más vulnerables con mayor se fijan con mayor densidad y con estratos económicos más bajo y lo que está pintado en verde en estos dos mapas son las líneas de buses que tienen en el subsidio aquí no cuentamos todas las líneas de buses hay alrededor de 40 compañías de buses privadas y de esas 40 pues solo 25 se encuentran con el subsidio esto implica pues que hay unas 412 rutas de buses que tienen este subsidio de 706 disponibles en toda la ciudad entonces miren que hay una parte que efectivamente no llega el metro pero si es la oferta del bus es importante pero también hay otra parte de buses también por la geografía pues de la ciudad en la cual la línea los subsidios asociados a las líneas de buses pues no está llegando entonces eso también puede ser un factor ahora vamos a ver que el uso de los subsidios pues no es tan grande como uno esperaría o sea que a pesar de que la Secretaría de Educación está ofreciendo una cantidad importante de subsidios al parecer nos está demandando lo suficiente o sea hay todavía un campo para aumentar que más niños en este sistema pues de subsidios accedan a este subsidio de transporte aquí en el sistema metro pues utiliza esta una tarjeta de contacto para entrar y salir del sistema y aquí está un poco los costos son como 2.400 pesos que vale el tiquete si se coge los dos o sea si uno hace un transbordo de bus a metro o de metro a bus pues se cobra un poco más que serán como unos 4.000 pesos en ese doble uso del sistema o sea está está integrado pero no en parte la tarifa ¿vale? en términos del programa pues aquí un poco de contexto la gran mayoría de estudiantes de primaria secundaria pues en Colombia pues atienden a colegios públicos alrededor del 85% en Medellín para el 2019 había unos 610 colegios que representan el 63% del total de colegios y esos 610 colegios agrupan y concentran pues el 84% de los estudiantes de primaria y secundaria ¿vale? de la ciudad entonces como les comentaba la política que tiene la 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 Secretaría de Educación pues de Medellín la la Alcaldía pues de Medellín es es incrementar la la el espectro de colegios de de del espectro de colegios cual puede hacer los los las familias a través de estos subsidios entonces este programa provee transporte para atender colegios privados y públicos en diferentes niveles primaria secundaria y a nivel de pues de de terciaria como son universidad o o tecnologías en este estudio nosotros vamos a centrar en colegios públicos en los dos primeros niveles es decir que vamos a analizar estudiantes que se están desplazando a colegios de primaria y secundaria entonces eh hay básicamente dos programas eh que tiene la la Secretaría de Educación es básicamente uno que se llama transporte contratado ese es un transporte eh totalmente gratis son buses contratados directamente por la por la Secretaría de Educación de Medellín y el objetivo de este programa es es traer estudiantes de que se encuentran muy en la periferia de la ciudad es decir que ya se encuentran en la parte rural de la ciudad y traerlos a colegios eh que se encuentran en la parte urbana entonces el objetivo principal de este de este subsidio de transporte contratado es incrementar el grado de accesibilidad de accesibilidad de los estudiantes y el otro el otro programa que tiene es un subsidio a bus y a metro es decir que es más urbano y es más el uso del sistema urbano de la ciudad este este subsidio pues provee 50% de descuento sobre los costos de los tiquetes de bus en el área urbana y su principal objetivo es incrementar la accesibilidad es decir que los estudiantes vayan tengan acceso a más a más colegios y que tengan acceso a mejores colegios es decir que su objetivo también tiene que ver con no solo accesibilidad sino calidad nosotros en este estudio nos vamos a concentrar solo en el análisis de estos de estos de estos subsidios asociados al bus y asociado al metro ¿por qué? básicamente porque estamos interesados en ver cuál es el uso del sistema de transporte urbano el metro y el bus y cómo eso afecta este otro este otro este otro subsidio pues también es importante pero miren que este otro subsidio como está más concentrado en accesibilidad pues seguramente la pregunta de investigación ahí no es si ese tipo de subsidio genera mayores incrementos o genera efectos positivos en la calidad ¿sí? sino que más bien estaría más inclinado en ver si efectivamente las familias se utilizan ese subsidio para acceder a a un espectro de colegios que se encuentra pues en la parte urbana entonces por eso nosotros nos concentramos en en estos en estos subsidios asociados a bus y asociado a metro entonces hay una población de focalización que cumplió unos requerimientos para acceder al subsidio tiene que tener una edad entre 10 y 24 años tiene que estar en niveles 1 y 2 de SISBEM aquí pues recordemos que SISBEM es la herramienta la herramienta de que utiliza el gobierno para hacer asignación de subsidios estatales a los a los individuos y lo que hace es colocar un puntaje que está determinado pues por el nivel de el nivel socioeconómico de los individuos y también algo que tiene que cumplir es que si no están SISBEM 1 y 2 pues el hogar tiene que estar en estrato 1, 2 o 3 ¿vale? y otra restricción importante que juega un poco a favor de nosotros es que los colegios a los cuales acceden los niños los cuales están decidiendo las familias pues se encuentran se tienen que encontrar a un kilómetro de los hogares ¿vale? se tienen que encontrar a un kilómetro de los hogares entonces aquí hay tres condiciones que deben cumplir para que los estudiantes accedan a los a los a los subsidios entonces la principal fuente de información aquí es el CIMAT todas las secretarías de educación pues de de los municipios de las ciudades en Colombia pues manejan el sistema integrado de matrículas que es una base de datos bastante buena no sé qué tanto la han utilizado para hacer pues investigaciones pero recoge información por ejemplo por los procesos de enganche de los estudiantes si hay repitencia o no transferencia de colegios también tiene información socioeconómica como la fecha de nacimiento y ahí se puede deducir pues la edad y tiene características socioeconómicas como el género la raza en el CIMBET y también importante se puede identificar la localización de la residencia de los estudiantes lo cual para este estudio pues fue bastante importante aquí pues tenemos una base de datos mensual que va desde febrero del 2016 hasta junio del 2019 aproximadamente hay unos 400 estudiantes por año en 385 colegios públicos de Medellín nosotros estamos manejando alrededor de una data de unos 15 millones de observaciones que son 400 por los 38 meses que tenemos información entonces ya en el análisis de los datos y el procesamiento de la información entonces para identificar los estudiantes pues que completan los requerimientos que les acabo de decir ahora entonces lo que comenzamos a hacer fue georreferenciar efectivamente los hogares y la localización de los colegios entonces eso nos va luego nos va a ayudar a determinar si efectivamente los estudiantes los estudiantes que tienen que cumplen los requisitos de estar a un kilómetro ¿vale? entonces para ello calculamos las distancias caminando entre estas dos localizaciones para identificar efectivamente si se encontraran a un kilómetro de la casa al colegio entonces cuando hicimos estos filtros para identificar los potenciales beneficiarios entonces miren que a pesar de que tenemos bastante información los 15 millones eso no son todas las observaciones que vamos a analizar porque a nosotros nos interesa comparar los individuos que efectivamente son potencialmente beneficiarios con aquellos que efectivamente ya tienen el subsidio ¿vale? entonces nuestra data es un panel compuesto de alrededor de 2.5 millones de observaciones dadas estos requerimientos de filtros necesarios para identificar los potenciales beneficiarios ¿vale? entonces con estos requerimientos de aquellos que puedan acceder a los beneficios nos quedamos con una muestra de 2.5 millones de registros adicionalmente el SIMAD es bastante bueno porque afortunadamente pues con acuerdo de confidencialidad y todo esto nosotros podemos identificar a los estudiantes tenemos los nombres y los nombres de identificación y esto lo pudimos cruzar con diferentes fuentes de información y bases de datos entonces lo que hicimos fue que el SIMAD lo cruzamos con los nombres y los tarjetos de identidad o nombres de identificación con la base de datos de los beneficiarios entonces a partir de este cruce ya tenemos nuestro grupo de tratamiento que es un subconjunto de estos potenciales beneficiarios entonces aquí construimos una variable binaria que es subsidio en el cual le asignamos un 1 a aquellos estudiantes que tenían el beneficio del subsidio ya sea bus o bus o metro y 0 para aquellos individuos que a pesar de que eran beneficiarios eran potenciales beneficiarios pues no tenían los beneficios entonces ese es nuestro grupo de control que comparamos también cruzamos esto con el ICFES hace una categorización de los colegios y le asigna un puntaje un score a cada colegio a partir de las pruebas a saber 3 a saber 11 perdón en los últimos 3 años entonces a partir de ese el ICFES calcula un índice que permite pues determinar si los colegios son buenos muy buenos o en diferentes categorías pues de calidad determinados por estas pruebas a saber que toman los estudiantes en estas pruebas a saber 11 que incluye pues matemáticas ciencia lectura inglés y ciencias sociales y esta sería nuestra variable dependiente que va a ser un índice de calidad que va a ser nuestra variable de resultado un índice de calidad que es una variable continua es una variable que utilizamos en los modelos lineales y también el ICFES hace una categorización a partir de ese índice y tenemos una variable que es categórica en términos ordenados y a partir de esa variable estimamos otros modelos que son modelos no lineales adicionalmente con esta base de datos también la cruzamos con el CISBEM ¿cierto? con la base de datos del CISBEM para sacar otra información asociada a las características del hogar entonces la literatura ha mostrado que la educación de los padres es un importante determinante en la elección de los colegios entonces en este caso calculamos la o sea podemos deducir la edad de los jefes de hogar y también calculamos los niveles de educación de los padres entonces eso nos permitió pues acercarnos a diferentes tener una base de datos con diferentes cofactores finalmente pues en términos del endowment de los de los colegios también la Secretaría de Educación nos permitió tener el calcular pues con la información el número de profesores para cada colegio también tenemos información por ejemplo de si tiene internet o tiene internet pero notamos que esas variables pues varían muy poco y la mayoría de colegios pues ya tiene internet ya tienen computadores entonces finalmente nos quedamos con esta variable del número del promedio de número de estudiantes por profesor que también es muy estándar en la literatura y controlamos por un índice de seguridad entonces lo que hicimos es que a cada colegio en un perímetro de 500 metros calculamos un índice de seguridad porque seguramente colegios que estén en zonas muy peligrosas pues los estudiantes y las familias pues probablemente se vean afectadas sus decisiones ok entonces calculamos un índice de seguridad asociado pues a cada colegio entonces esta es básicamente todas las variables que tenemos en nuestra base de datos tenemos dos variables dependientes recordemos una continua que es el índice de calidad del colegio tenemos una categórica que tiene que ver con los niveles del colegio que el mismo IFES pues escala cada uno de los colegios dependiendo del índice tenemos variables individuales tenemos variables familiares que son muy importantes aquí tenemos los niveles educativos de los de los de los cabezas de hogar y de las esposas y a nivel de colegio pues tenemos un índice de seguridad y tenemos el número de estudiantes por cada profesor entonces mirando un poco las estadísticas lo que lo que observamos es que en general en términos del índice de la variable continua pues el el valor es más más o menos alrededor de punto 68 puntos cierto y es relativamente constante en el en el tiempo también cuando desagregamos el el índice por tipo de calidad lo que vemos que el 53 casi 54% de los colegios se encuentran en una calidad media y hay una casi una una 25% que se encuentra en calidades bajas y muy bajas y hay una un 18% que se encuentra en calidades relativamente altas en términos de ya de los estudiantes vemos que el 46% se encuentra en educación en educación en colegios con nivel de calidad medio hay un 30% importante de estudiantes que se encuentran en colegios de alta calidad y media y cuando analizamos entre hombres y mujeres vemos que efectivamente las mujeres pues acceden a las mujeres el 33% de las mujeres acceden a colegios de alta y muy alta calidad mientras que los hombres son alrededor de un 28% ¿vale? entonces ahí también hay una heterogeneidad por género que para futuro valdría la pena estudiar en términos de los colegios y de la distribución espacial de los colegios lo que notamos es que lo que notamos es que se observa que hay o sea que los colegios de aquí el rojito y el naranja pues son los colegios de baja calidad se encuentran pues en el en el norte de la ciudad en el nororiente de la ciudad y hay unos colegios muy buenos estos verdecitos y los azules que se encuentran en miren que se encuentran en localización o en barrios de mayores ingresos entonces los colegios de baja calidad son concentrados en en barrios de bajos ingresos y por lo tanto uno podría pensar aunque habría que probarlo de una de una mejor forma aparentemente hay una segregación escolar en Medellín cuando vemos los los desplazamientos aquí tenemos los desplazamientos que hacen eso son las líneas de deseos son líneas pues euclidianas del del punto de donde viven los estudiantes hacia los colegios vemos efectivamente que este es el gráfico para metro y este es el gráfico para bus vemos efectivamente que los beneficiarios de etiquete metro de bajos ingresos que están ubicados en esta zona acá de la ciudad en el norte de la ciudad pues se concentran se están se están desplazando se están desplazando a colegios en este caso como les decía por aquí está el INEM si no estoy mal es este acá se están desplazando a colegios de muy buena calidad entonces efectivamente el subsidio metro está facilitando el acceso a a a a colegios de mejor calidad en el caso de bus pues por construcción los desplazamientos son más cortos pero igual lo que se nota es que efectivamente los estudiantes están atendiendo a colegios miren que aquí en el centro por aquí es el centro de la ciudad hay verdes que son colegios son colegios de alta calidad pues también los desplazamientos que están haciendo los estudiantes se encuentran en o sea que efectivamente ese subsidio de bus a pesar de que están generando desplazamientos más cortos efectivamente inciden positivamente sobre la calidad de los colegios a la cual se están atendiendo y mayoritariamente pues por construcción porque la mayoría de buses como les comentaba pasan por el centro pues desplazan a los estudiantes a estos a estos colegios en términos de la de la de la oferta de subsidios en esta tabla mostrarle pues miren que esta es la oferta que hace la Secretaría de Educación por año son alrededor de 12.500 etiquetes de metro que ofrecen ya en el 2019 se incrementó pero miren que el uso o la demanda fue relativamente baja en el metro entonces aquí tenemos que para el 2016 el número el porcentaje de uso de esos subsidios era 17% ha ido incrementando llegando pues al 2018 a 53% aquí en el 2019 pues vemos una caída bastante importante pero creemos que es asociado que solo tenemos datos de junio pero igual pues no tampoco a pesar de que ya va a mitad de año el uso de los del tiquete del subsidio de metro pues no es tan importante y por el lado del bus pasa exactamente lo mismo a pesar de que es mayor el uso del subsidio de transporte bus lo que estamos encontrando es que efectivamente hay una sobre oferta de subsidios ¿vale? hay una sobre oferta de subsidios posiblemente esto se ha explicado a que las necesidades de los estudiantes no se están emparejando adecuadamente con las necesidades del transporte que tienen cerca a sus casas y aquí tenemos el total de potenciales beneficiarios entonces miren que son alrededor de unos 400 estudiantes que están matriculados de esos de esos 400 mil estudiantes y lo que lo que notamos allí es que por aquí tenía la cifra alrededor de solo un 20% estos son total potenciales beneficiarios o sea de estos de estos 400 mil que hay en cada año mensual pues hay un 20% esos 78 mil por año pues son los que efectivamente son potencialmente beneficiarios y los que logran beneficiarse efectivamente del subsidio están entre un 2% y un 3% o sea de los que son potencialmente beneficiarios solo un 2 2 a 3% logran beneficiarse de los subsidios entonces hay un campo bastante importante quizás tal vez falta un poco más de propaganda de los de los de los subsidios que esté limitando que los estudiantes estén accediendo a estos subsidios ¿vale? o sea esta sobreoferta también es importante aquí pues las variables las estadísticas descriptivas pero ya me ha faltado poco tiempo entonces les explico esta última esta última diapositiva que tiene que ver pues con el con el modelo econométrico y cómo analizamos el efecto entonces aquí tenemos la ecuación a estimar recordemos que la variable dependiente pues en este caso es un modelo lineal entonces aquí tenemos el índice el índice del individuo que está en el colegio que está en el mes correspondiente y en el año T ¿vale? y aquí el efecto importante es este beta que es el efecto que queremos calcular cuál es el efecto de obtener el subsidio que recordemos que esta variable de subsidio es una variable binaria si el niño tiene o no tiene el subsidio y la idea es que controlamos por variables asociadas al individuo a características del hogar y también características del colegio y adicionalmente pues metemos efectos fijos por lo que podamos a nivel individuo a nivel de colegio a nivel de mes y a nivel de año ¿vale? hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en la estimación de esta ecuación por un lado lo que les comentaba modelos lineales cuando la variable de calidad del colegio la variable dependiente es el índice y por el otro lado estimamos modelos no lineales cuando tenemos la variable ordinal asociada a la calificación de cada uno de los colegios y por el otro es la endogenidad que tenemos allí hay una autoselección de los estudiantes a cada subsidio y por lo tanto necesitamos pues construir o tener un instrumento que nos permita pues una variación exona que nos permita pues quitar ese problema de endogenidad para ello lo que hacemos es y las variables instrumentales que calculamos lo que hacemos es calcular las distancias de los estudiantes de su casa a las paradas de buses y metros ¿vale? más la distancia que hay de las paradas de buses a los colegios ¿vale? entonces aquí la idea es tratar de construir estas distancias para todos los potenciales individuos que estamos analizando porque tenemos una base de datos de dos millones y medio de observaciones obviamente esto es un panel pero es un cálculo bastante importante y la idea aquí es que este óptimo es el que definimos aquí como la distancia óptima es el mínimo en el cual los niños deciden ir a a las paradas ¿cuál es la hipótesis con estos instrumentos? es que los estudiantes optimizan los esfuerzos de desplazamiento sujeto a la disponibilidad de subsidios es decir que si los estudiantes tienen una estación de metro más cerca pues posiblemente los hagan más propensos a elegir ese subsidio y si tienen una estación de bus más cerca pues probablemente vayan a acceder al vayan a acceder a este a este a este a este subsidio de bus obviamente aquí hay unas críticas hay un sorting uno podría criticar ese instrumento en el sentido que hay un sorting es decir que las familias podrían elegir dónde vivir para estar cerca a los colegios y acceder a los a los subsidios hay unos contraargumentos que nosotros tenemos básicamente como estamos analizando familias de estratos muy bajos no sé si por acá vieron el SIDBEN es de 42 total es de 39 dicen están en SIDBEN uno son familias con bastantes restricciones entonces el grado de movilidad para elegir dónde vivir pues pensamos que es bastante reducida ¿vale? otro argumento es que como existe un exceso de demanda un exceso perdón de ofertas sobre la demanda de los subsidios puede suceder que la localización óptima de las viviendas pues no sea tan óptima entonces a partir de estos argumentos pensamos que nuestro instrumento pues puede funcionar adecuadamente ya finalmente pues los resultados lo que encontramos sentándonos pues en análisis del panel es efectivamente que el etiquete metro genera un efecto positivo si incrementa la calidad de los colegios a los cuales asisten los niños en punto 32 puntos el índice mientras que BUS es un poco mayor e incrementa el índice en punto 15 puntos ¿vale? cuando uno compara estos valores con la media recuerden que la media del índice es punto 68 lo que encontramos es que efectivamente es que el incremento en la calidad de los colegios dado los subsidios para el caso de metro es que los colegios a los cuales van los niños es un 5% mejor de calidad mientras que en el caso del BUS el incremento es de alrededor de un 20% en incrementos en la calidad aquí pues tenemos todas las pruebas estadísticas asociados a los a los instrumentos pero no me voy a detener allí voy a seguir y un poco para terminar y dejar espacio para alguna pregunta es los en los modelos ordenados endógenos recuerden que aquí estamos también corrigiendo lo que encontramos es que un niño que tenga un subsidio de metro de metro pues incrementa la probabilidad en 43 puntos porcentuales en acceder a colegios de mejor calidad en el caso de BUS pues es alrededor de 28% pero en aquellos colegios de muy muy buena calidad vemos que el efecto hay un efecto más un efecto heterogéneo aquí importante y es que aquellos niños con BUS pues incrementan la probabilidad de un 38 de 38% 38 puntos porcentuales perdón de incremento en la probabilidad de acceder a colegios de muy buena calidad en el caso de metro pues también genera un efecto positivo de 18 puntos porcentuales sobre la de acceder a colegios de muy buena calidad pues ya para concluir básicamente lo que les quería contar era esto de mostrar nueva evidencia nosotros encontramos que hay cierto grado de segregación escolar en Medellín familias de bajos ingresos son segregadas en barrios de mejores colegios lo que encontramos es que los subsidios de transporte asociados un descuento del 50% permiten a estudiantes de bajos ingresos atender a colegios de mejor calidad en el caso de Medellín en tres periodos analizados los colegios de calidad incrementan la calidad del colegio incrementa debido al subsidio de transporte en aproximadamente 5% para metro y 20% para bus y finalmente lo que observamos es que esta reducción en los costos de acceder a los colegios a través del transporte pues incrementan en 38 puntos porcentuales pues la la calidad la probabilidad del acceso a colegios de muy alta calidad para el caso de bus y 18 puntos porcentuales para el caso de bus ¿vale? entonces no se lo dejo aquí y no sé si hay alguna pregunta tal vez un poquito rápido al final por el tiempo pero bueno espero que les haya interesado el documento gracias Gustavo sí muy interesante abro el espacio para las preguntas o comentarios yo tengo una pregunta profe no encontré como la manito para levantarla tranquila sí mi pregunta es más relacionada como con los costos de oportunidad o sea yo sé que hay un costo como monetario que aquí estaría como funcionando ese subsidio del transporte pero entonces también quería hablar un poco sobre el costo por lo menos en esos bueno no sé Medellín pero pues los chicos de extractos muy bajos también son muy propensos a ofrecer su mano de obra para trabajar entonces ahí quería como que tocar un poco ese punto porque tal vez pudiera ser que por eso estabas viendo como un efecto diferenciado dependiendo del tipo de subsidio porque tú lo mencionaste que los buses del subsidio de buses se tomaba pero para hacer recorrido muy corto y eso tuvo mayor impacto entonces tal vez como que haya un costo de oportunidad de trasfondo no sé se me ocurre asociado como con los salarios se me fue la palabra que podrían ganar si ofrecían su mano de obra o sea si lo que pensamos es que o sea a pesar de que ahí se están ofreciendo una cantidad importante de subsidios y hay efectos positivos pues y se esperaría de lo que encontramos aquí es que de aquellos pocos potenciales beneficiarios que toman el subsidio hay un efecto positivo sobre el espectro de colegios y también sobre esa mayor calidad de colegios si hay una nos preguntamos cuál es el mecanismo que hace que los estudiantes finalmente no no tomen entonces hablando un poco con la secretaría los subsidios son ofertados básicamente por los rectores de los colegios y son los rectores de los colegios los que hacen la propaganda y seleccionan a los niños y es el colegio encargado de eso entonces posiblemente hay un mecanismo que pensamos es que hace falta información sobre los subsidios y por el otro lado es que seguramente el metro y las rutas de buses no llena la necesidad de los estudiantes y de las familias para acceder y también lo que hablabas del costo de oportunidad pues también puede ser eso o sea que a pesar de que en los subsidios porque para el caso de bus les dan como una etiquetera ¿cierto? y ahí no detectamos si efectivamente esa etiquetera la está utilizando el niño o la está utilizando alguien de la familia para hacer desplazamientos para hacer otro tipo de desplazamientos por ejemplo de trabajo o que están accediendo pues a ese tipo de subsidios para hacer otro tipo de desplazamientos que no sean específicamente para el para el para para ir a los colegios o sea tenemos entendido que la secretaría si hace un tipo de esforment o sea hace un seguimiento a esto pero a veces es complicado por ejemplo que la tarjeta la cívica pues la tarjeta para utilizar el sistema metro los padres o las madres de los niños potencialmente no sabemos si lo están utilizando efectivamente para para esto pero bueno con los datos con los datos que tenemos ahí vemos que si una gran mayoría lo está utilizando para hacer desplazamientos al colegio pero si gracias por el comentario porque también hay que tratar de explicar por qué no se está haciendo uso completo del subsidio y puede estar asociado a ese costo de oportunidad de que los niños se vinculen al mercado laboral muy joven sí de acuerdo también lo mencionaba como por el tiempo de desplazamiento no sé si podrías como hacer un efecto diferenciado dependiendo del tiempo porque realmente pues si ellos también están ofreciendo mano de obra pues si el colegio me queda más lejos pues probablemente por eso opto por algo de menos calidad si me toca y me metro entonces de pronto sería también interesante ver ese otro tipo de subsidio que es el buses contratados no sé aquí en Cali no sé es mi imperfección pero no llega mucho más rápido en un bus que en un metro en el mío entonces de pronto podría verse también una diferencia en ese impacto o ese efecto que tienen subsidio en la asistencia pero sí de acuerdo gracias perfecto Karen gracias yo tengo una pregunta yo no normal levanto la mano primero que pena para después dale tranquilo dale yo le dije que levantara la mano muchas gracias no encuentro la manito están las reacciones de la mujer ahora sí he gustado muchas gracias muy interesante el análisis yo quisiera contarte como en términos si nos puedes contar un poquito más en términos del desempeño de los chicos porque la verdad es y más como seguidos en el tiempo y pues porque en la literatura en esta literatura se hablamos de que la matrícula implica que asistan y que asistan implica que aprenden entonces no sé si han visto como un paso más allá a ver si efectivamente este efecto tan positivo efectivamente logra que los chicos asistan también se transmite al mejor desempeño independientemente de la calidad del colegio no sé si nos puedes contar un poquito más de eso sí o sea esto es un otro proyecto que tenemos porque hablando un poco con la Secretaría era interesante pues ver si están accediendo a más y a mejores colegios pero qué pasa con el PERFOR o sea qué pasa con los desempeños entonces lo que estamos haciendo y estamos utilizando la información de las pruebas del ICFES tratando pues de hacer el match de la base de datos que tenemos nosotros de todos estos niños con emparejarlos con alguna prueba alguna prueba de estas que se tenga y también lo que estamos lo que queremos y también el interés aquí de la Secretaría es ver como qué pasa con la estrada escolar o sea todas estas variables asociadas a desempeño si efectivamente estos subsidios están están afectando entonces eso es como parte de la agenda que tenemos en camino no es fácil porque como las pruebas han cambiado por años y tenemos estudiantes tanto de primaria como secundaria identificar pues cuál es la prueba de desempeño que nos puede medir eso pues no es tan fácil o por ejemplo medir si se gradúan o no también no hay una base de datos concreta que nos permita determinar si se gradúan o si llegan a la universidad que nos tocaría pues cruzar con otro tipo de información pero si estamos en ese camino de ver por ejemplo también dentro de las pruebas como hay diferentes materias que se evalúan por ejemplo matemática y esos subsidios están generando diferenciales en los desempeños por área y también diferenciarlo entre entre niñas y niños pero la idea es que con esta información que se tiene claramente se podría hacer y se podría pues emparejar con esta otra con esta otra data y permitiría pues responder a ese tipo de preguntas que de hecho son lo que tú comentas es muy importante no solo saber si acceden a mejores colegios sino efectivamente cómo esto les está incidiendo en su desempeño escolar y bueno eso es algo que tenemos allí y que estamos trabajando Gustavo antes de pasar a John Edward me había llegado otra pregunta y es con respecto a los subsidios el estudiante debe ser previamente aceptado a la institución donde quiera estudiar y obtener el acceso a los subsidios preguntan o si debes o si puede acceder al subsidio puede solicitar el subsidio para poder cambiar de colegio no o sea obviamente tiene que estar matriculado es decir tiene que aparecer en el CIMAT o sea que son estudiantes que son matriculados lo que no sabemos y eso se podría ver es una vez que el estudiante accedió al subsidio o sea también recordemos las restricciones que hay que tiene que estar por lo menos a un kilómetro de distancia de la casa al colegio pero si sería interesante se me ocurre ver por ejemplo si una vez yo accedo a un colegio de mediana calidad accedí al subsidio pero obviamente el subsidio me permite ir más lejos ya sea metro o bus posiblemente uno podría ver si ese subsidio generó que los estudiantes se fueran a un colegio mejor yo creo que con los datos que tenemos en el CIMAT nos permite mes a mes y de hecho año a año ver si hay movimientos de estudiantes de unos colegios a otros debido a los subsidios es decir que si efectivamente el subsidio está generando un efecto de desplazamiento hacia mejores colegios era una pregunta interesante de intentar responder y en ese en ese orden de ideas pues me parecería interesante pensar de pronto la forma o la velocidad de acceso a la información es decir yo consideraría que el score de calidad de los colegios puede no ser una variable que sea tan estable en el tiempo y de pronto dados esos cambios si cambiaría de pronto la 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 objetividad o sea que tanto target logra hacer un colegio al cambiar ese score entonces si por ejemplo los colegios que bajan o suben en grandes cantidades en grandes valores se convierten en target muy rápidamente o si la información tarda más en ser en ser accedida por parte de los estudiantes podría ser también otro resultado interesante que los que los como que las como los padres están viendo la calidad y si los colegios quieren captar buenos estudiantes entonces viendo cómo se mueven pasar de mediano a una categoría más alta de calidad eso también sería chévere exacto exacto sí claro yo una dolor si te dejo preguntar qué pena tranquilo profe no sí todavía tengo la duda con lo de los cupos y pues ahora analizando lo de los usuarios potenciales los beneficiarios potenciales perdón pues de pronto quisiera saber si en esa en esa base en ese CIMAT pues hay de pronto algún registro de decisión en cuanto al colegio ante las restricciones de cupos porque yo insisto o sea puede que aquellos potenciales hayan querido estar en un colegio de mayor calidad pero que no lo no pudieron simplemente no pudieron entonces tengo como esa en cuanto a la decisión solo eso sí no pero mira que pensando o sea nosotros no tenemos o sea el CIMAT reporta a todos los estudiantes que están matriculados pero no sabemos esta información de los cupos yo creo que la secretaría debe tener eso saber cuáles son los cupos máximos de colegio y poder cruzar eso con con la información que ya se tiene del CIMAT para ver si efectivamente las restricciones en los cupos pues es un poco lo que pasó en Inglaterra si efectivamente la restricción en cupos de los estudiantes también genera que no se genere un buen un buen match sería como también controlar por el por esa parte de la oferta de cupos y eso lo podríamos podríamos averiguar si se consigue ok gracias listos alguna otra pregunta duda o comentario bueno cualquier otra pregunta que tengan me pueden escribir yo les comparto el correo de Gustavo les comparto el de el de el de Gmail también para por si por si no le funciona el de el de la universidad de AFIT de todas maneras pues cualquier pregunta me pueden pedir los datos de contacto y yo se los envío y estamos ahí y yo los pongo en contacto Gustavo muchísimas gracias 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 gracias